A ver, entonces vamos a hacer el segundo, que es con el ojo, el pico de águila y como que enfadado, ¿no? Ojo, pico de águila y enfadado. ¿Puedo hacer algo? No. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah, mira! Ahora me dio la gema. ¡Ah! Entiendo, 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 entiendo. Y ahora ponemos la gema. Era... Ahí está como gritando. Y el ojero ozono. Ahí está, mira. Tenemos la concha de la lora. Y ahora esto... Había algo con la concha aquí en los cajones. La ponemos, abrimos. Aceite. ¿Para qué necesitamos aceite nosotros? Para encender las antorchas. Aquí esto qué... Esto no lo hemos visto. No, pues todavía nada aquí. Esto se supone que ya está, ¿no? ¡Ah, mira! Este número. Ahí hay un número que podemos poner en la... En los cajones. Uno, cuatro, ocho. Uno, cuatro, ocho. Este de aquí, miren. Uno, cuatro, ocho. Ahí está. Lo abrimos. Ah, tenemos otro... Otro pedazo de cuadro. Y supongo que lo podremos poner aquí. Sí. ¡Ah! Mira, 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 mira. Hay que encontrar los otros dos, entonces. Pero sigo sin entender qué hacer con el aceite. Esto de aquí no se movía. ¿Le puedo poner aceite? No. O la tinta. ¿Qué más podría hacer con la tinta? Ok, le pongo el ojo de ave al... Al caráneo. Ok, me da una llave. Entendido. ¿Qué puedo abrir? Aquí hay otro con un candado. Usamos el candado. ¡Uuuh! Gente. Regresan las cosas turbias. Tenemos un feto. Correcto. ¿Qué podemos hacer con el feto? Le ponemos aceite y sal. ¡Ah! Ok, lo pintamos de negro. Y nos da un corazón. Ok. Ok. No voy a pedir explicaciones. Solo sé qué pasó. Aquí entre ustedes y yo, ¿saben? Ahora, tenemos unas tijeras. Las tijeras me pueden servir para... ¿Para qué me sirven las tijeras? ¿Qué puedo cortar? Oh, sí, ya lo podía abrir. Ahí está. Según yo ya lo había... Eh... Acomodado hace rato, pero no lo pedí abrir. Sí, sin poder abrir esto. Esto ya lo había... Ya estaba abierto, ¿no? Ya lo había... Sí. Aquí supuestamente se abrió esto, pero... No me dio nada, ¿no? Ok. No había entrado aquí con esto. Cubo negro. A ver, a ver, a ver. Tengo un cubo negro. Y si lo pongo aquí... No puedo. Perfecto. Y si lo pongo acá... Tampoco puedo, ¿no? Ah, esto supongo que será este, ¿no? ¿O no? Arriba, arriba, no. Para que pase la... Sería en medio, arriba, abajo. En medio, arriba, abajo. A ver, así. Y ahora intentamos abrir esto. Y ya está. Uh, ¿qué tal, eh? Interesante, interesante. Ah, mira, esperen, esperen, esperen. Aquí abajo. Ponemos el cuadro. Ahora tenemos que acomodarlo bien. Creo que este iría acá abajo. Este iría acá arriba. Y ya está, ¿no? Así es, ¿no? Lo cortamos. Ah, bueno, no. Lo abrimos directamente con las tijeras. Tenemos una vela. Supongo que prendemos las antorchas. Con la vela prendemos. Aquí y acá. ¿Y ahora qué? ¡Ugh! Se hizo más grande, ¿ok? Nada más, ¿no? Ah, mira, mira. Podemos ponerle el cubo negro aquí. Se rompe la pared. ¡Ugh! La rompemos, la rompemos. Oh, mira, mira, mira. Ahí está. No estaba viendo los puntitos estos. ¡Vamos! ¡Uf! Está durísima, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Oh! Un señor. ¡Señor! ¡Ayuda, por favor! ¡Señor! A ver. ¡Señales! ¡Señales! ¡Ahí está! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Señor! ¡No! ¡No se vaya! ¡Señor! ¡Mierda! ¡Ojo! ¡Ah, no! ¡Está viniendo! ¡Sí vino! ¡Buenas! ¡Gracias! ¡Por rescatarme! A ver, déjale. ¿Le puedo abrir la boca? Un cuadrado. Un ojo. ¡Aja! ¡Yo te conozco! ¿Puedo ir contigo? ¡Listo! Terminamos la capilla. Sí, ahora la cabaña. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué falta. Este capítulo se me hizo un poco corto. No sé si fue corto o... O estaba muy bien hecho para que fuera siguiendo las cosas. Aunque tenía demasiadas cosas que se veían complicadas. Pero a ver, vamos a ver. Dice. La cabaña. Silenciosamente el cuervo y yo navegamos hasta una pequeña isla en el medio del lago. Sin decir palabra, el cuervo se fue, dejándome sin saber qué hacer. Ok. Nos dejan en la cabaña. Después de habernos quedado en la capilla. Después de haber despertado en la capilla. Interesante. Pero, gente. Como lo podrán haber imaginado, aquí se termina esto. Ya llevo como 25 minutos grabados. Entonces, hay que dar un episodio o dos dependiendo cuánto dure. Pero, muchas gracias por haber visto. Y nos vemos en el próximo episodio. O no, ya lo saben. Adiós.